Este amor, este es el amor más grande de mi vida, y sin devolver equivocarme, este. Este simplemente quiero que sepas que, aunque pasen los años, y pasen, y pasen, y pasen cosas en nuestras vidas, este, este que yo siento por ti, mi amor, mi reina hermosa, toda la vida va a seguir siendo el amor más grande del planeta. A propósito, feliz día del amor y la amistad. Ay, cómo olvidar aquel momento en que nos vimos, con dos corazones a mil millas por segundos, salieron disparados, locamente a enamorarse, nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nace el amor. 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 Chaquita, chaquita, chaquita Como pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu abuela y por tu dulce compañía Porque lo has regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a mi estas vidas el barbito solo corazón Y ese es el amor Porque no te quiero, no hay nadie que quiera Porque como te amo, no hay nadie que hambre Porque cuando me besas, nadie besa nadie No, no, miras el amor más grande del planeta Porque no habrás razones para que se muera Este amor tiene tendencia Cuando tu finito está quitado, cuando te llevo En el cañón y en el frío Y yo voy a acordarme entre de la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado Alivina la duda por Dios Porque como te quiero, no hay nadie que quiera Porque como te amo, no hay nadie que hambre Porque cuando me besas, nadie besa nadie Nadie besa nadie No hay nadie que quiera ¡Viva! 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 ¡Gracias!